Hola peluches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy SeñorPeluchuTV y les voy a contar que la novela entre Cristian Cueva y Pamela López sigue y esta vez Pamela López está vendiendo marcianos ¡Chups! ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? ¿De qué estoy viendo? ¿De coco, maracuyá? Habrá que comprarlo para probar también y apoyar el emprendimiento pero esto es más allá del emprendimiento de Pamela López porque ahí podemos verla Pamela López lo está haciendo pues no solamente por sacarle pica a Cristian Cueva sino también porque ella está abriendo una ONG pero dice la ex de Cueva la ex de Cueva, ex esposa de Cueva no se quedó callada ante las críticas y demostró que está sacando adelante a su familia con un emprendimiento dice, pude llenarme a la cena realmente contra Cristian Cueva pero fue una publicación en este de acá dice, este es el resultado de mi nuevo emprendimiento a la venta de marcianos 24k fue muy productivo y rentable que pude llenarme a la cena gracias totales por su apoyo y confianza muchas personas han creído esta foto o esta fotografía pero es más allá ella lo hizo de una forma sarcástica para no tener que estar mendigando un solo a nadie uno tiene que trabajar dice, si no has estado acostumbrada a trabajar entonces empecemos todo trabajo es digno más cuando hay hijos nadie en este mundo se ha muerto por trabajar este comentario pues menciona que resonó a Pamela y ella no tardó en reaccionar dice, no, wow lo que dijo Cristian Cueva en su momento para no tener que estar mendigando un solo a nadie nadie tiene que a nadie una tiene que trabajar si no has estado acostumbrada a trabajar entonces empecemos dice, wow son palabras muy 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 fuertes pero ella compartió estas fotografías con sus pequeños hijos ¿no? aparece con los tres hijos que tiene con Cueva mostrando pues dos recipientes llenos de marcianos acompañaba de varios víveres y productos de primera necesidad junto a la imagen escribió este es el resultado de mi nuevo emprendimiento la venta de marcianos gracias por la información Infobae fue un productivo y rentable que puede llenarme a la cena gracias a ustedes por su apoyo y confianza pero esta venta de marcianos no era una venta estaba pues llenando estas cajas de productos para poder donarlos ella emitió un en vivo el fin de semana donde compartió creo que lo tengo en Instagram vamos a ver si lo tengo en Instagram porque Pamela compartió muchas cosas por redes sociales y vamos a ver acá está justo vamos a ver ok ahí lo tengo ahí están los chups la ONG se llama 24K vamos a ver ya hay buena fotografía se ha compartido Pamela López millones de gracias por todo el cariño que recibí los admiro mujeresistas guerreras empoderadas y luchadoras bien bueno y eso ya es un cumpleaños que compartió no puedo mostrar el video porque están los hijos de Pamela y hay que tener mucho cuidado Pamela López separada de Crisán Cueva y quizás muchas personas deben estar ahí detrás de ella también es otro tema que vamos a tocar porque por ahí me llega unos gatitos que quiero compartir y está está Pamela López pues con su ONG está dando bendiciones o detalles a muchas ollas comunes no sé si tendrá dinero guardado quizás sí ella puede tener negocios puede ahora hacer cajes por redes sociales es conocida también hay mil formas de poder generar ingresos y ella que ya es conocida en los medios lo puede hacer también muchas personas que han tenido rupturas de esta forma y que lamentablemente el padre de los hijos o la expareja se comporta así de una manera pues quizás como que nunca lo hubiera amado lamentable es lamentable como se termina una relación y sobre todo dejas a los hijos mal parados también porque no están dando ejemplos ambos ambos no están dando un ejemplo pero bueno ya meternos en temas familiares no no es lo correcto pero ahí está ahí está Pamela López o se ve la fotito de Pamela López por ahí ha cerrado los comentarios por ahí eso también es guapa hay que decir es guapa también muy amiga de Daniela Darcourt también es hay un osito que quien le ha regalado ese osito Cristian Cueva seguro pero ahí está el tema también que he visto es que ella no ha borrado muchas fotos con Cristian Cueva tiene muchas fotos con Cueva la 10 la tiene ahí de Messi pero no borraba la foto con Cristian Cueva tenía varias fotos con Cristian pero Cristian si ha eliminado todo y lo que si me doy cuenta es que Cristian le da like siempre a las fotos de Pamela Franco ya van a convivir juntos convivir juntos están conviviendo no sé no estoy muy enterado del tema pero solamente estoy diciendo las noticias que están a la orden del día ahí está Pamela López Pamela López ¿qué opinan ustedes acerca de esta situación? para ustedes creen que es una situación lamentable es una situación que es muy tediosa complicada los hijos no tienen la culpa de absolutamente nada pero los padres toman todas las decisiones y los dejan mal parados a los hijos porque no tienen la culpa de absolutamente nada no tienen los hijos la culpa de lo que los padres pues hagan pero ya los involucraron porque son personas mediáticas y en vez de eso hacerlo en perfil bajo se lanzan con todo pero bueno ya tendrán ellos sus propias consecuencias gracias a todos por ver el canal suscríbete si aún no lo has hecho si quieres apoyar a Señor Peluche TV tienes arriba el número 982-781323 y si eres del extranjero y quieres apoyar con un superchat también vamos a estar muy pronto en otras plataformas digitales para poder transmitir y poder conversar de todo un poquito un fuerte abrazo y nos vemos Peluches bye 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 ¡Suscríbete!